¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí en Adobe y vamos a traer los nuevos sabuesos, pero no en su versión normal, sino en su versión neum, que lo vamos a hacer ahora en vídeo y vamos a descubrir qué tal se ve, aunque lo vimos en el diario el viernes y sinceramente es un amor de mascota, ¿vale? Yo digo, lo vimos el viernes, pero es que sigue siendo viernes, una hora después de la actualización ni siquiera ha llegado a una hora, son las 5 y 57, o sea que las ofertas tienen que estar por las nubes porque esta pet cuesta de conseguir y porque me han costado, bueno, me han costado, bueno, me han costado, me he gastado no tantos Robux, ¿vale? En conseguir según qué cositas, así que nada chicos, como siempre suscribiros y dejad muchísimos likes para que siga haciendo tradeos de las nuevas pets que van saliendo para que vosotros podáis conseguirlas y dicho esto, nada, dejadme en comentarios si os gusta la pet ahora cuando la hagamos en neón y que nota le dais, ¿vale? O sea, estoy como con un hype, estoy como, de verdad, tengo el hype por las nubes, vamos por allá, chan, 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 nos metemos aquí 31 personas, muchísima gente, muchísima people, preparada para ver qué tal se ve esta mascota, vale, venimos por aquí, vamos a poner una, ponemos una por aquí, ponemos el 1, ponemos la otra que nos queda, vale, ponemos por aquí sabueso, ponemos la otra por aquí y ya nos pondríamos la última, ultimísima, que sinceramente estoy como nerviosa y todo, a ver qué tal se ve esta pet, ojo, de verdad, hemos visto que se veía azul y que era un pasote, espero que merezca la pena, muy fuertemente, o sea, oh my god, es monísima, es súper chula, chicos, es súper chula, chicos, vale, aquí va a haber un problema, me gusta tanto, que no sé si voy a ser capaz de tradearla, porque encima es legendaria, vale, vamos a ponerla por aquí y vamos a empezar a ver ofertitas de la gente, empezamos con el yayo, espero que sea una oferta que nos pueda rechazar, chan, chan, vale, fresh fury, bueno, qué monte que vuela, un elefante, qué monte que vuela, un kitsune, no soy muy fan yo de los kitsunes, porque siento que la gente da pocas cosas por los kitsunes, un koala, una mariposa de cumpleaños, mega neon, pingüino, un caballo alado, qué monte que vuela, una vela adorable, un chucho de chocolate, un guepardo, veo muchas cosas por aquí, eh, veo muchas cosas, pero no sé, no sé, me lo pensaré, siento que ahora mismo está baja, por lo que cuesta conseguir la pet, vale, o sea, tengo que pensármelo, yayo, tengo que pensármelo, pero no pasa nada, tú quédate, que nunca se sabe en esta vida, vamos a ver, chavi plays, ojo, que tenemos, chavi, una oferta, ¿por qué hay tantas mascotas aquí? ¿por qué hay tantos animales lejos? hay un minion también, hola minion, ya no sé dónde está, creo que he dicho, hay un minion y he desaparecido de la paz de la tierra, o sea, me odian, hola, holi, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te va la vida? vale, me ofrece un sabueso normal, dos goldhorn neones, ojito, piojito, esto está muy bien, una foca arpa, mega neon, un tigre alado, oh, esta oferta está bastante interesante, sigue añadiendo cosas, sigue añadiendo, un pony es el lab blanco, bueno, ni fu ni fa, un tigre lunar, vale, aquí empezamos ya con los ads estos de, bueno, sigo añadiendo, pets que voy encontrando por el inventario, vale, lo bueno ya lo he puesto al principio, que no está nada mal, pero tendría que pensármelo, me lo voy a pensar, no está nada mal, sigo viendo, sigo viendo que el vídeo acaba de iniciar, chicos, todavía puedo encontrar algo tocho, o sea, yo es que tengo un poquito de, de, de esperanza, ¿vale? color esperanza, vamos a ver, Hugo, estoy ahí, uy, me han puesto, me han puesto al, al sabueso enfermo, eh, esto no puede ser, esto no puede ser, hola, hello, ¿cómo estás? ¿cómo te va la vida? Vale, dragón de, eh, murciélago, de chispa de chocolate, ya está, me va lag, no te preocupes, a mí también, a mí me va siempre lag, chicos, o sea, es que, ¿qué os digo? dragón de fresa, bueno, vamos a ver si hay alguna cosita más, ¿no? Espero, bueno, como tiene lag, supongo que irá al ritmo, al ritmo, vale, eh, ganso, meganión, esta pet me la pone en todos los tradeos del universo, a vida y por haber, es que no me gusta nada, está guiéndome las mismas pets en todos los tradeos, Hugo, por favor, tienes que renovar inventario, que no me gustan, mariposa de cumpleaños neón, escarabajo de la singularidad neón, pony punky neón, gata de venga la neón, sonrí libro neón, dimorfodón, unicornio de diamante, un fénix, hay muchísimas pets en este tradeo, no está mal, pero es una legendaria neón, que cuesta bastante de conseguir, tendría que pensármelo, búho de las nieves, cangura, arborícola, hay muchísimas legendarias en este tradeo, eh, hay muchísimas legendarias en este tradeo, me estoy empezando a poner nerviosa, no lo sé, eh, no lo sé, Hugo, me lo pienso, vale, es que hay un poquito de ads raros, vale, o sea, me lo pienso, me lo pienso, me lo pienso, me lo pienso, no es definitivo, puede cambiar la cosa, pero vamos a seguir viendo, pulposo, pulposo, lleva haciéndome unos tradeos un poco raros estos días, eh, no puede ser pulposo, hola Loli, de vuelta, a ver si esta te gusta más, vamos a ver, confiamos, pulpo, a ver, un cerdo, vale, bueno, un calamar neón, ya me han ofrecido calamar neón en el otro tradeo, que si no visteis el vídeo de ayer, tenéis que verlo, eh, vale, calamar neón, con un cerdito, conejo a mami, no soy yo fan, lobo, bueno, muñeco de nieve, es que siempre tendréis a ofrecerme las mismas pets y, no sé, no estoy yo convencida, pulposo, no sé qué hacer, no sé qué hacer, eres un patito muy lindo, pero, no sé, no sé, guau, no, te tengo que decir que no, te tengo que decir que no, lo siento, muy fuertemente, muy fuertemente lo siento, vale, vamos a seguir viendo, yupi-chan, ojo, ni que fueras aquí la tienda, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Pero qué está? No me gusta que rechaces, pero que no estoy rechazando, bloquea Santix, ya he bloqueado, madre mía, vale, me ofrece un cerbero, un búho de las nieves, un dragón naga, bueno, 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 pero que se pegan aquí, se rechaza solo, que no os enfadéis, chicos, de verdad, luego cuando veáis este vídeo entenderéis que no estoy rechazando a nadie, que simplemente cuando estoy en un tradeo y me mandáis tradeo, pues se rechaza, vale, oh my god, loli, yupi, Tengo que decir que me alegro mucho de conocerte, pero tu oferta no es tan yupi, no me gusta mucho, esta es mi oferta, se queda bajita, pero gracias, le vamos a poner esto y vamos a ver alguna ofertita más, ¿no, chicos? Hemos venido a jugar, coca fría, había leído caca fría y estaba pensando, ¿la caca? ¿tú puedes tener caca y que salga fría? O sea, pensadlo, chicos, ¿tú puedes hacer caca fría? No, ¿verdad? La caca siempre está caliente, no lo sé, o sea, no me ha pasado el hecho, obviamente yo no he tocado mi caca, pero no sé, doy por hecho que está caliente, no fría, no lo No sé, vale, pero es coca fría, que coca fría, no sé si es coca cola o coca de bizcocho, vale, me ofrece pingüino dorado, hamster y armillo neón, se queda bajita, oli, se queda bajita, pero gracias, seguimos viendo más ofertas, chicos, hemos venido a jugar y alguna tiene que haber que me robe el corazón, confío plenamente, vale, de hecho me han ofrecido una vaca neón y lo estoy barajando, lo estoy barajando, vale, un sabueso, dragón, fantasma, león, guardián, halcón, escarabajo, ratón, fantasma y burro, mmm, tendría que pensarlo, tendría que pincharlo, vale, no, voy a rechazarlo, chicos, que está un poquito baja, Juliana Skater, vamos a ver por aquí, a ver, a ver, creo que me voy a quedar con el tradeo de la vaca, eh, o sea, no sé si es fake, pero me han dicho que me lo quieren tradear por una vaca y yo confío plenamente y creo que es un tradeo buenísimo, vale, unicornio de globos, elefante africano, salchicha de maíz, son como las mismas ofertas porque el vídeo está grabándose a la vez que se grabó el vídeo de que visteis ayer del otro tradeo, bueno, ayer, no, antes de ayer del otro tradeo, entonces como que las ofertas son las mismas porque son las mismas personas y por eso, básicamente, vale, vamos a ver, uff, no, no me está convenciendo mucho esto, hay muchas pets, pero sí que es verdad que yo soy un poco exquisita con las pets, por ejemplo, el vacu no me gusta, el pez volador tampoco me gusta y está complicada la cosa, vale, le voy a decir que no lo siento, lo siento mucho, Juliana, de verdad, pero gracias, gracias porque igualmente, aunque no me convenza mucho, está bastante, obviamente no voy a aceptar esto porque está súper bajo, así que vamos a rechazarlo, chicos, Manuel, Manuel me ha mandado otro tradeo ya, no lo sé, no lo sé, esta persona me ofrece dragón antiguo, licornio, vale, voy a poner Oli, vale, pero se queda muy bajita, así que tengo que decirte gracias, pero no me termina, perdón, 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 chicos, creo que nos vamos a ir a otro servidor a ver si conseguimos tradearlo, voy a quitar ya mi esto, uy, espérate, 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 oye, ¿dónde está mi coso? es este, ¿verdad? no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, a ver, ¿este es el mío? no sé si este es el mío, quería bajarlo, pero no puedo, vale, arriba me ofrece un ajolote, un huevo del océano, pájaro verde del amazonas, una rana, se queda un poco bajito, vale, o sea, se queda bajito, se queda bajito, sorry, vale, ahora sí, chicos, vamos a ver si podemos tradearlo en otro lado, si no, tendré que despedir el vídeo porque ninguna oferta me ha llegado a terminar y a robar el corazón, pero bueno, vamos a verlo y a ver si podemos tradearlo, ¿vale, chicos? ok, Lulitos, pues esta es la oferta que me he quedado, ¿vale? muchísimas gracias, Ángel, me ha encantado, vale, vamos a ver qué nos dice por aquí de nervios, ¿a qué nervios soy súper fan? te mando un besito enorme y gigantesco, y nada, chicos, creo que este tradeo está bastante bien, así que me quedo súper contenta, decir como siempre que dejéis muchos un like que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao, chao, mua!